2, 3, 6, 3 Creo que es la hora de ver Tengo un antojo y puedes saber bien Es que a caso no vendrás Tu día de suerte será Con sed ya estás Venido en tu mirar Pero no caeré en tus ansios llorar No tienes a dónde ir Me perteneces a mí A mi pensar de arañas Te invité, te invité, te invité Bailar conmigo ahora Y aplode, aplode, aplode En mi pensar de arañas Te atrapé, te atrapé, te atrapé Sé que tu alma no sobrevivirá Y de este oscuro enredo no saldrás Tan paralizado estás Si tratas de gritar nadie te podrá escuchar No te servirá de nada Intente subir Pues hay un precio que debes pagar Para poder salir En mi pensar Te atrapé, te atrapé, te atrapé Sé que tu alma no sobrevivirá Tengo la mano en los hilos Para poderte controlar Esto dice así Esto dice así Es precisa así Si te dejo ir No va a ser gratis En mi danza Te atrapé, te atrapé, te atrapé Sé que tu alma no sobrevivirá Tengo a mano en los hilos Para poderte controlar Te atrapé, te atrapé, te atrapé Tengo a mano en los hilos Tengo a mano en los hilos